El tránsito suma una víctima más en octubre. Un joven de 30 años dejó de existir anoche cuando al mando de su moto chocó con un auto conducido por un hombre de 52 años en la zona de avenida Cabo de Hornos, a la altura del puente Saimán. En Misiones ya se superó la docena de muertos en accidente en lo que va de este mes. Estacionar en el centro es más caro. A través de la ordenanza número 20 publicada en el boletín oficial número 885 entró en vigencia el nuevo valor de la tarifa por hora del sistema de estacionamiento medido de posadas. ¿Qué pasó? De 5 a 9,60 pesos. Riesgo de tormentas para esta tarde y mañana. Meteorólogos aseguran que el mal tiempo se concentra ahora al sur de Paraguay pero que se trasladará hacia la zona de Misiones durante la jornada ocasionando la posibilidad de eventos severos tipo tornádicos para esta tarde y mañana. El mal tiempo se mantendría hasta el domingo. Reunión clave entre la CGT y el gobierno. El gobierno se reunirá esta mañana con la cúpula de la CGT para presentar una propuesta que incluiría un bono de fin de año acotado y una suba de límite para la excepción del impuesto a las ganancias. Mientras el sindicalismo parece tener asumido que no se abrirán las paritarias y apuesta a sumar los empresarios para que el sector privado también se comprometa con ese plus. Jaime seguirá preso por comprar trenes chatarra. La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible el recurso extraordinario que había interpuesto la defensa de Ricardo Jaime en la causa por administración fraudulenta a raíz de una compra de trenes y material rodante a España y Portugal. El ex secretario de Transporte seguirá detenido con prisión preventiva y se le sumó un embargo de 100 millones de pesos.